En medio de la crisis que agobia a muchas familias, hoy se abrió una nueva oportunidad para aquellos buscando trabajo como camioneros. La compañía está aquí buscando a trabajadores para clase A, les dan entrenamiento si no tienen ya la licencia. Incluso hasta las mujeres están buscando trabajo en este oficio, un trabajo bastante duro que muchas veces las mantiene alejadas de su familia y para el cual se requieren largas horas. Pero Perla piensa que las oportunidades no se dan por igual para hombres y mujeres. Son puros hombres y ahorita me acaban de decir que estoy segura de poder venir a la orientación. La crisis económica ha impactado de tal manera que las personas han tenido que recurrir a buscar trabajo en diferentes ámbitos laborales. Por ejemplo Alberto, quien tiene 36 años de experiencia y ya tiene más de un año sin poder encontrar trabajo. Realmente mi esposa tiene un part time, tiene medio tiempo y pues entre los dos ahí los fines de semana hacemos comida colombiana. Es difícil, mucha preocupación y ahorita con la crisis que estás es difícil encontrar trabajo y no cualquier trabajo te ofrece beneficios. Lo cierto es que los latinos siguen buscando más fuentes para sustentar a su familia con la esperanza de que la economía resurja en los últimos meses. Desde Los Ángeles, Gabriela Mía, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.